Nacional España, testimonio en el encuentro de inicio de curso. En la mañana del sábado 5 de octubre, la Basílica del Sagrado Corazón acogió el inicio del curso pastoral de la diócesis con un encuentro en el que Monseñor Ginés García Beltrán pronunció una ponencia sobre la esperanza y en el que se escucharon algunos testimonios. Se concluyó con una eucaristía en la que fueron enviados los agentes de pastoral de la diócesis. Esta semana se ha publicado uno de ellos en la página web de Getafe. Se trata de la experiencia de Elisa Ruiz, que habló de cómo ella tuvo que agarrarse a la esperanza en un momento muy duro de su vida. En su testimonio, Elisa relata cómo, un 23 de diciembre, murió su marido, víctima de cáncer. Todo pasó en la misma semana en que detectaron a su marido una úlcera, después un tumor, después tumor con metástasis en una costilla, después en el estómago y después le dijeron que lo tenía en el cerebro. Al cabo de la semana murió y Elisa se vio viuda y con cinco hijos. La más pequeña tenía dos años. Mi vida era una especie de gincana, señalaba, destacando que su esperanza no era un optimismo humano. La esperanza cristiana mira a la fuente, a Cristo, porque la realidad no cambia, mi marido no ha resucitado. La esperanza diaria no es querer que desaparezcan las dificultades, sino vivir en la promesa del amor ilimitado de Dios y en la vida eterna, en sentir su presencia cada día, remarcaba. ¡Gracias!